En mi casa, ¿cómo quedó? Estamos en el agua ahí. Entre severas inundaciones, múltiples pérdidas y el llanto por la impotencia de verse afectados por las lluvias, que ha ocasionado la depresión tropical Arlén, en el sur de la entidad, es como se encuentran 80 familias del ejido Flores Magón, en el municipio de Altamira, por lo que llegamos hasta donde las autoridades no han hecho presencia, hasta este momento, para conocer el sentir de la gente, las afectaciones y sus necesidades, pues han perdido televisores, refrigeradores, camas y otras pertenencias, por los niveles del agua que tan solo este jueves, les llegó hasta el pecho. Sí, porque no podíamos ni hacer nada, casi nos tienen olvidados aquí, es lo que nos da coraje. ¿Qué sienten? ¿Impotencia, dolor? Pues sí, en mi casa, ¿cómo quedó? Estamos en el agua ahí. Esta es la crítica situación, que viven residentes del ejido Flores Magón en el municipio de Altamira, ante los remanentes de la depresión tropical Arlén, hasta el momento el gobierno municipal no ha hecho presencia, y los habitantes claman justicia, claman ayuda y esperan, lleguen pronto. Por lo que con el desconsuelo de ver su patrimonio perdido, y que las lluvias no cesan, solicitaron a las autoridades de la urba industrial, les tiendan la mano ante la tragedia, pues a pesar de haberlo perdido todo, y solicitar ayuda a varias autoridades, nadie ha hecho presencia en el lugar, por lo que aseguran sentirse abandonados por el gobierno. Porque yo soy representante de aquí, de Las Manzanas, y luego a nosotros, a mí me mandan a poner la cara, y la gente se enoja, porque como anoche que estábamos inundados, no se paró ninguna autoridad. Una emergencia en la noche, ¿cómo salemos? Anoche andábamos hasta aquí de agua, porque no podemos pasar para allá. Yo tengo una camioneta, la tuve que sacar antes de que empezara a subir, porque no, no se puede andar, y peligrando de animales, y pues de todo, porque pues hay cocodrilos. Tanto, que hasta los niños sienten la desesperación de ver su hogar destrozado, por las constantes lluvias, por lo que esta pequeña, entre el agua, ¡clamó ayuda! Pues que nos ayude, porque aquí, como si, ya se, ya perdimos, como si, el refri, el ropero, y que nos ayude. ¿Qué más perdiste, aparte del ropero, el refri? La tele, las camas, los colchones, también. ¿Cuadrarnos también tus libros? Sí. Por lo que esperan, y pronto las autoridades brinden su apoyo a este y otros sectores de la ciudad, pues solo es una radiografía de lo que se vive en Tampico, Madero y Altamira, por los efectos de la depresión tropical Arlén. Telediario, Agustín González.